Beto, primeramente gracias por tu tiempo. Tú como canterano, ustedes como canterano, ¿cómo vas a trabajar con el trofe Guillermo Almada, que sabemos que le da mucha oportunidad a los jóvenes? Bueno, sale una responsabilidad muy grande como canterano. Representamos varios metas que debemos cumplir, como ser un ejemplo para los jóvenes, para los que vienen entrando al equipo y nada más eso. ¿Qué les dice a ustedes? Platica con ustedes, ¿qué les dice? Bueno, nos exige mucho, como debe ser. Es un gran entrenador, nos saca lo mejor de nosotros y bueno, cada momento en el que nos comenta algo siempre es para el bien de nosotros. ¿Y cómo buscar responderle a esa confianza que les ha dado el profe? En los entrenamientos, en los partidos, entrar y dar lo mejor, el máximo, y estar enfocado siempre con responsabilidad que se tiene aquí en esta gran institución. Es importante también el hecho de cómo has llevado tú tu proceso, ¿no? Como canterano has pasado por todas las categorías, has pasado por Liga de Expansión. ¿Cómo ha sido este proceso en general? Bueno, me ha ayudado mucho. Ha sido una experiencia muy grande, muy bonita. He crecido como jugador y bueno, es una gran experiencia para ahora que estoy acá con el primer equipo. Lo importante es buscar aprovechar las oportunidades para mantenerte con un buen nivel en primer equipo. Así es, es entrar y dar lo mejor, siempre para el equipo, para ganar y bueno, así ir dándolo todo. De cara al partido contra América, ¿cómo estás tú? ¿Cómo va a ser el grupo de cara a lo que viene? Muy bien, estamos muy unidos, tenemos muy en claro los objetivos que nos tiene el profe y bueno, vamos a salir a ganar. ¿Con qué sentido en estos partidos en los que has tenido la oportunidad de jugar de titular? Bien, la verdad, los compañeros me han arropado bien. No me ha tocado meter gol, pero siempre dando el máximo para el equipo y bueno, estamos contentos con los resultados que hemos dado, pero pues queremos más. Importante el hecho de que ya van ocho canteranos que han debutado el profe, incluido tú. Esto habla de la buena cantera que tiene Santos. Sí, siempre ha sido una buena cantera. Santos y bueno, vienen grandes jugadores de básicas y esperemos si les siguen dando la oportunidad a los chavos.